A las 10 horas se va a realizar una reunión con responsables, digamos, de los que están en el tema del asfalto. Así que invito a todos los vecinos para que se acerquen 10 de la mañana a la sede de vecinaria. Que traten de venir, porque así se pueden enterar cuánto es el costo del asfalto, cuánto es lo que, o sea, el plan de pago, cómo va a ser, y ver todo este tema, ¿no? Que está, todos, muchos quieren poner el asfalto, no sé, por ahí, que se presenten para, este... Para acordarlo. Para conocer, digamos, cómo es, cómo va a ser el pago, si va a haber un préstamo, creo que va a haber un préstamo del banco, cuál es el interés, digamos, y ver los temas, ¿no? Bien, ¿están las calles definidas las que serían asfaltadas? Y la cuadra definida sería el arroyero, que es la que más demanda tiene por este momento, pero hay varias, digamos, que habría que asfaltar en el barrio, así que veremos con cuál se empieza. La idea era empezar por el arroyero, dos cuadras, depende, digamos, el frentista si quiere pagar, y veremos por lo pronto sería el arroyero. Bien, consultarte también cuáles otros proyectos u obras son las que están justamente en planes para este 2018 o para el futuro del barrio. Y en este momento tenemos, o sea, ya se está trabajando con el baño para los discapacitados, porque hay un baño amplio en el barrio, o sea, tenemos dos baños, y uno se adaptaría para el discapacitado, porque pasa que hay talleres y mucha gente que está discapacitada quiere aprovechar el taller y no puede porque no tiene lugar, digamos, el baño, ¿no? Aquí en la sede. Aquí en la sede. Otro de los proyectos, bueno, que todavía están en marcha, es la plaza, que todavía no tenemos novedades sobre eso. Ya los planos están hechos, está presentado el proyecto, pero no tenemos novedades. Lo demás, bueno, es trabajar con el tema de cartelería, que tampoco están señalizadas las calles, algunas calles, no todas, pero sí falta señalización de carteles. Y el reordenamiento, o sea, ordenar el barrio, porque tenemos muchas...